¡Hola, princesa! Hoy venimos como que a un evento de globos. Miren, allí están táticos. ¿Y cómo se llama? Nos queríamos subir a uno, pero está muy caro. ¿Cuánto cuesta? ¿2.000 qué? 2.300. 2.300 por cabeza. Y solo traemos 10 pesos. ¿Y cómo se llama? Vamos a ver dónde está. Para ver cómo está. Para Regina, por favor, y para todos los niños. La primera generación de talento del GloboFest MTP. Cuarta el aplauso, por favor. A ver, ¿está ahí? Estoy grabando, ¿eh? Acá está, pequeñita. Vente por acá adelante. Acá, acá, mira. ¿Qué hay? Yo con la expendencia. Isabel, ¿te llegó correspondencia? ¿Qué dice? ¿Cómo mueve Isabel? ¿Cómo mueve Isabel? ¿Eh? ¿Qué dice? Dice, Ana Isabel, Ana Isabel. ¿Qué dice? Ana Isabel, Ana Isabel. Yo lo traté de detener. La señora Andrea D'Anael. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, ¿qué es? Es toda la correspondencia que llegó. Y yo no puedo comer. Ay, ya. Pero ya no. ¿Y a ver? ¿Qué dice? Ya no. ¿Tú no eres alma? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es el más pobre? ¡El señor! Querida señorita Andrea Marital Tenemos el placer de informarle que ha sido aceptada en el colegio del colegio del colegio del colegio de por favor observe la lista de las clases las clases comienzan desde uno de los estudios listados ¿Lechuza? ¡Lechuza! ¡Lechuza! Antes del desayuno he jugado muy cordialmente por lo de boda perfecta profesora oye los alumnos también podrán traer una lechuza un gato una rata un salón se recuerda a los padres que a los alumnos de primer año no se les permite tener escobas brujas tenemos una bruja en la familia mi mamá debe tener su cuenta en gringos con miles de galeones de oro y siglos si pero tu ya me le hiciste y perdiste mi contraseña pues ya pues ya para que le dices a mi mamá ¿y por qué? ¿y por qué? porque Pista no cumple 11 años ni va a cumplir cuando cumple 11 o van a cumplir 12 en el año en el que van a entrar una pinta de otro año generalmente ¿y? si ¿y? 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 la única bruja era ahí manapilloso no come no, 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 no ¿no? ah ya sé le hacen su cuarto ahí abajo en la escalera ¡ah! jajajaja 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 Acaps ya llevo mi varita ya tienes la capa ya te los tiene la capa Hola princesa hoy estamos aquí en la pista de hielo ajajajajajaj miren si pueden ver ay esperenme esta bonito esta bonito aquí Estamos patinando Porque Es muy divertido Es muy divertido Estar aquí Pues pueden escuchar Música Es muy divertido Estamos aquí en las Planzas Oble Y pues es muy divertido Y pues espero que les haya gustado Y si nos vieron por favor Escriban en los comentarios Si no es bien Bye